Aquí aún es muy de noche, ¿eh? ¡Hostia! Ahora pongo aquí un esto de censurado, un melocotón. Nada, 8 de la mañana, con el pompis al aire. Como veis, está de noche, hace frío. Tenemos etapa de maratón, 71 kilómetros, 2.500. Nos han dicho que la cota máxima, que llegamos a los 1.600, va a ser de máxima 4 grados. O sea que va a ser fresquito, vamos a salir con mayot. Al final hemos decidido mayot, manguitos, chaleco y ya está. Arriba nos han dicho la organización que van a tener caldo calentito y periódico para bajar en caso de... O sea, old school, ¿no? Sí, old school. Que entonces, bueno, yo creo que así ha venido muy bien. Entonces, bueno, ya estamos casi listas. Y nada, vamos a ir hasta la salida que estamos en el pueblo al lado, que salimos desde el pueblo al lado. Y bueno, tenemos tres subidas duras. Tres subidas muy duras. Muy duras. Que bueno, ahí ya marcará el ritmo. Si puedo. Y luego también me ha dicho que hay bajadas de flow. Sí. Entonces, yo creo que lo vamos a pasar bien. Yo hemos calculado... Bueno, ella dice que se ha traído comida para tres horas. Yo le he dicho que se ha flipado. Somos positivos. Yo calculo que unas cuatro horitas. Vamos a tardar. Más o menos. Así que bueno, yo ya tengo por aquí preparado geles. También. Así que nada. Vamos al lío. ¿Estamos listas? Ready. Vamos a ver, el tiempo está un poco... No sabemos qué poner. Nos llevamos de todo. De chaleco, de chaqueta, pero bueno. A ver, a ver. Nos han dicho que ha digo, así que va a hacer mucho frío. Así que por si acaso, llevamos la rebequita. De gata. Sí. ¡Una Isla Fáil! ¡Una Isla Fáil! ¡Una Isla Fáil! ¡Una Isla Fáil! ¡Vamos! Primera senda de bajada. 1.5 km de cadena. Vamos a buscar desmolación. Vamos a buscar desmolación. ¡Gracias! ¡Gracias! guapo guapo para el victor y lejos guapo guapo y encima con las lluvias, con pasto, la bici a vaca y el flow suficientemente. Creo que viene a trabajar a guapa. Habían tres flechas ahí detrás. Si esto te lo conocía, bajas aquí sin tocarse. Mirad que paisaje, es alucinante. ¡Yepa! Joder, cómo mola eso. Esto lo tuve ahí en casa. 27%. Últimos dos kilómetros y medio del puerto. Fernando, el primer puerto largo. Estamos a 1.200 y pico. 8 kilómetros de media del 7%. Hasta más. Queda un puerto largo. Prácticamente lo más duro. Tendremos. Un puerto largo que se sube a 600 kilómetros. Un pedazo de vistas que hay por aquí. Kilómetros 38 y medio. 1.600 de acumulado. Llevamos. Vamos. Un poquito más de la mitad. Ni barrera. Queda un puerto largo. Y ya. Unas subidas de cortas. Vamos en cabeza. Al río por aquí. A la derecha. Buenos días, jefe. Buenos días, venga. ¿Qué es la primera que has pasado? Sí. ¡Olé! Empieza el último puerto duro. Que subimos a 1.600. Casi 9 kilómetros. De media al 7%. No está mal, ¿eh? Ya hemos coronado. Ahora tengo una bajada larga. Cu etc, mira. Nada más niente. ¡A la que hagamos un precioso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!